¡Señorita! ¡Señorita! ¡No! ¡Señorita Pérez! ¡Dios mío! ¡Señorita! ¡Señorita, espera! ¡Señorita, espera! ¡Señorita! ¡Espera, por favor! ¡Señorita! ¡Señorita, no! ¡Señorita, por favor! ¡Señorita! ¡Abre la puerta! ¡Desculpame! ¡Señorita, ¿por qué hizo eso? Lo siento mucho, no me di cuenta. Mira, yo solamente estaba tratando de regresarle su cartera, que la dejó caer. Ay, muchísimas gracias. ¡Qué tonta fui! No pasa nada. ¿Está todo mi dinero? Claro que sí, que está todo. Ay, no. ¡Qué pena! Lo siento, solamente me asusté un poquito, pero... Bueno, no hay nada con que te pueda ayudar. Está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero sí, hay algo en lo que usted pueda ayudarme. Me gustaría si usted pueda darme unas moneditas, no sé, para poder comer. Porque es que hoy no he comido nada, solo agua. Y hay días que ni eso. Mira, te voy a dar dos dólares. Mira. Y ¿sabes qué? Te voy a dar lo más importante. Mi mayor fortuna. Es este papel. Quiero que por favor... Te guíes de todo lo que dice. Y hagas todo lo que dice aquí. Para que logres ser alguien. ¿Un papel? ¿Sí? ¿En serio me está dando un papel y dos dólares cuando yo le devolví su cartera con todo su dinero? No puedo creerlo usted. ¿Sabe lo que es? Es una miserable... ¡Una tacaña! ¡Ay! ¡Odien a hacer destacañas como usted! ¡Miserable, miserable! ¡Mira bien el papel! Dos dólares y un miserable papel. ¿Qué tendrá dicho? Dice... Intrutivo para ser millonario. Intrutivo para ser millonario. Uno. Invierte un dólar en algo pequeño. Recuerda. De lo invertido, invierte el dólar en algo más grande. Dos. Recupera lo invertido e invierte en algo mucho más grande. Mucha suerte. Sí entiendo lo que dice. Pero... Solamente tengo dos dólares. Y en serio tengo mucha hambre. Ay, pero no sé. ¿Y si hago lo que dice este papel y puedo... Conseguirme dinero para comida y aunque sea unas ropitas nuevas? Ay, pero no sé. Tengo mucha hambre. Bueno, lo voy a hacer. Hola, vecino. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿En qué la puedo ayudar? Bueno, yo venía porque quería una bolsa de bolones. Oh, bolones. ¿Taxi? ¿Qué hace esa muchacha aquí? Bueno, ella vino a comprar una bolsa de bolones solamente. Bueno, pues que se vaya a comprarlo a otro lugar porque aquí no se le va a vender. ¿Pero por qué? Porque no quiero a ese tipo de personas en mi negocio. Pero ella está comprando, Winston. Es dinero. Mira, todo el dinero no se coge. Y el dinero de personas como ella, mucho menos. Tú no sabes que nos va a impactar la clientela. Cada cliente que viene de este barrio, si encuentro una persona como esa aquí, ¿tú piensas que se va a quedar a comprar? Winston. Con el mal olor que tiene. Winston, mira, escúchame, ¿sí? Por favor, mira. Mira. Ve y siga haciendo lo que estabas haciendo que yo la despacharé, no te preocupes. Mira. Atiéndela tú. Pero que compre lo que va a comprar y se largue de aquí, que no vuelva más. Pero está bien, vete, vete, vete. Vete, calma. Driver, escúchame. El negocio está pasando por una situación difícil. Y con personas como esa, el negocio se va a terminar de ir al piso. Winston, por favor, ya vete. Déjame terminar. Vete. Compra y te largas. Disculpa, yo solamente quería una bolsa de bolones. Bueno, espera. Creo que está por aquí. Bueno, creo que esta te sirve, ¿no? ¿Cuánto? Dos dólares. Aquí tienes. Gracias. Muchas gracias a ti. Disculpa. Solamente quería pedirte, por favor, que esos dos dólares que te acabo de dar, no se lo des de vuelta a nadie. Por favor, guáldalos. Porque cuando yo venda esto, voy a venir a comprar más cosas para vender. ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a vender? Sí. Es como un negocio para emprender, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Esos dos dólares tienen un valor sentimental para mí. Es porque con ellos inicio mi nuevo emprendimiento. Para que veas que sí te lo voy a guardar, lo voy a echar aquí. Muchísimas gracias. Que tengas buena venta. Gracias. Ay, Dios mío. Una clienta. Sí, voy a vender. Dios mío, por favor. Ayúdame con esto. Señorita. Buen día, disculpe. Buen día. Solamente quería preguntarle si podría comprarme algunos bolones. Es mi nuevo emprendimiento y, no sé, tal vez usted pueda ayudarme. Son a tres por veinticinco monedas. ¿Tres por veinticinco? Sí. Están bastante buenos, entonces. Sí, de verdad. Les aseguro que son muy buenos. Además, es por una buena causa. Venga, ayúdenme. Diosito se lo va a pagar. Bueno. Mira. Mira. Aquí tiene sus bolones. Tengo muchísimas gracias, de verdad. Que lo disfruten. Gracias. Que le vaya muy bien en su emprendimiento. Gracias. Qué chica tan rara. Ay, no, ay, no. Sí. Por favor, ayúdenme con mi nuevo emprendimiento. Cómprame algunos bolones, ¿sí? Sí. Y lo voy a agradecer. Lo que pasa es que no pego cartera. ¿Pero cómo son? Bueno, son a tres por veinticinco monedas. Bueno, mire. Aquí tengo veinticinco pesos. Otra veinticinco. Muchísimas gracias. Mira. Aquí tienen dos y uno más. Muchísimas gracias a usted, de verdad. Buena venta. Gracias. Dios mío. Ya recuperé todo lo que invertí. Gracias, Dios. Tú eres bueno. Hoy ha sido un día muy largo y cansado. Pero, por lo menos vendí todos estos bolones y recuperé todo lo que invertí y un poquito más. Ay, Dios mío. Gracias. Tú eres bueno. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que reinvertir. Invierte un dólar en algo pequeño. Recuerda, de lo invertido invierte el doble en algo más grande. Joven. Ay, mire. No me voy a creer. Vendí todos los bolones. Bueno, al parecer te fue muy bien. Sí, bastante. Tanto así que he venido a comprar más cosas a ver qué vendo. Sí, sí, claro. Adelante. Gracias. Rainer. ¿Sí? ¿Qué fue lo que tú y yo hablamos esa mañana respecto a la chica esa? No pasa nada, Winston. Ella solamente viene a comprar algo. A mí no me interesa lo que ella venga. No quiero el dinero de esa chica. No me gusta que venga a mi negocio. Espanta a los clientes. Winston, es una persona normal. No importa que sea una vagamunda. ¿Sí? Entiéndelo. Es una persona normal. Por tu barrio donde viven, lo que viven son personas como esa. No es de una chica normal. Mira la hedionda que está. Me va a espantar la clientela. Winston, permiso. Yo la voy a atender, ¿sí? Continúo haciendo lo que estabas haciendo y ya. Todo terminó. Adelante. Espero que la despache rápido. Sí, sí, no te preocupes. Ve. Bueno, ya escogí lo que me voy a llevar. ¿Cuánto es? Bueno, serían dos dólares y cinco centavos. ¿Qué fue lo que yo te dije a ti cuando viniste esta mañana? Que no te quiero en mi negocio. Señor, no se preocupe. Ya me voy a ir. No, no. No es que no me preocupe. La que no se tiene que preocupar es de esto. Winston, por favor. No me interrumpas. No te quiero en el negocio. No me importa. Ni me interesa tu dinero. Quiero que te largues de aquí. Y no vuelvas a cruzar con esa calle. Sí, señor. Ya me voy. Ya te quiero. ¡Florjate! Winston, ¿qué estás haciendo? Lo que debiste hacer tú. Haz tu trabajo y no me dejes entrar a esa chica más al negocio. Y no te lo vuelvo a repetir. Y tú, te me largas de aquí. Ya basta, ¿sí? Ya. Vete. Mira, por favor. Señorita, discúlpeme. No sabía que él se iba a poner así. Sí, pero ya. Cóbrame rápido, por favor, para irme. Bueno, sí. Son 10 dólares. Mira. Aquí. Y gracias. Ey, señorita. Mire, recuerde sus 2 dólares. Muchísimas gracias. Señorita. Hola. Hola, ¿puedo sentarme? Ah, claro. Sí, ¿necesitas algo? Mire, quiero explicarle mi nuevo emprendimiento. Estoy vendiendo unas galletas y quisiera tal vez que usted pudiera comprarme alguna. ¿Me puede ayudar? Ah, claro que sí. Eh... ¿Cuánto es? Son a 25 cada una. Ah, bueno, no tengo 25, pero le puedo regalar estos 10. Ah, muchísimas gracias. Pero, venga. Ah, no, no tengo hambre. La verdad es que acabo de merendar, pero si quiere, se la puede dar a un niño que tenga hambre en la calle o hasta usted misma ya que anda trabajando. Muchísimas gracias, señorita. En serio. Ya me tengo que ir. Ah, no, no. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Soy creyente. Ah. ¿Le puedo leer una cita bíblica? Ah, claro. Esto es para usted. Bueno, dice. En Josué, capítulo 1, versículo 9, dice. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ay, señorita, muchísimas gracias. Qué hermosas palabras, de verdad. La aprecio mucho. Son de Dios para ti. Gracias, en serio. Que tengas buena venta y que Dios te permita llegar muy lejos, más de lo que piensas. Muchísimas gracias. Ojalá que todo sea así. Amén. Que pase buen día. Igual. No, no, no hay problema. Espera, te llamo en un rato, ¿ok? Vale. Señor, por favor, ¿podría ayudarme en mi nuevo emprendimiento? Son galletas y son a 25 pesos. ¿25 pesos? Sí, así es. A ver si tengo. Bueno, tengo 50 dólares. Aquí tiene. Deme una. Es que no tengo cambio. No, no se preocupe, se puede quedar con el cambio, ¿sí? Ay, muchísimas gracias, de verdad. Mira, aquí tiene. Muchas gracias. Espero que tenga buena venta. Muchas gracias, que Dios lo vendía. Gracias, igualmente. ¡Calletas! ¡Calletas, calletas! Ay, estoy ansiosa porque ya vengan los niños. ¿Marían? Brainer, hola, ¿qué haces aquí? Marían, pero al parecer te ha ido muy bien con tu emprendimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Me he vendido mucho. Así lo veo, pero tu suéter está muy bonito. Ay, muchísimas gracias. Lo compré con lo que me gané, los bolones. Aunque me da un poco de pena que me veas así. No, no. No, que no te dé pena. Además, lo veo muy bien que una persona como tú quiera tratar de salir adelante. Está muy bonito lo que haces. Sí, muchísimas gracias. Es que, no sé, me da pena que me veas siempre en la calle y eso. Bueno, no te preocupes. Bueno, yo me tengo que ir, pero déjame decirte algo. No te apenes por lo que haces. Simplemente hazlo porque te gusta y triunfa. Es bueno. Y todo lo que uno hace con empeño, al final uno le saca provecho, ¿sí? Muchísimas gracias, Ben. Bueno, cuídate. Igual. Ay, Dios mío. Me desvivo por ese muchacho. Pero él nunca va a saberlo y nunca se va a fijar en mí. Pero qué bonito es. Ay, Dios mío. Gracias por estos ingresos. Van destinados a mi nuevo emprendimiento. Voy a poner una repostería y... Y no sé, voy a vender brownies y pasteles. Luego me voy a comprar mi casa y mi propio auto. Estoy tan agradecida con Dios. Nunca imaginé que esto pudiera llegar a pasarme a mí. Si tan solo Dios llenara de bendiciones a esa chica que me dio... Que me dio ese papel, ojalá pudiera volver a verla. Dios, por favor, llenara de bendiciones donde quiera que esté. ¿Sí? Buen día. Yo soy Chamila Suárez. Mucho gusto. Mi nombre es Brayner. ¿Qué le puedo ayudar? Vine en busca de la señorita Marian. Ah, mi esposa. Sí. Estoy interesada en comprar la propiedad. Bueno, no. Pase, pase. Adelante. Gracias. Bueno, se puede sentar. Eh, espérame aquí tantito. Voy a buscar a mi esposa para que ella converse con usted. Ya regreso. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Un placer. Un placer volverla a ver. ¿A mí? Mi amor, ella es la mujer de la que tanto te he hablado todos estos años. Un placer conocerla. Eh, pero yo no te conozco. ¿De verdad no se acuerda de mí? No. No me acuerdo de ti. Bueno, a lo mejor es porque ahora no estoy igual que cuando usted me conoció. Antes, pues, ser un indigente de la calle. Bueno, pues, ya se ha quedado de hacer en esa tarde. Pero, mire, le voy a refrescar la memoria. Usted me dio este papel cuando yo era un indigente. ¿Eres tú? Sí, sí, sí. No puede ser. Estoy tan sorprendida por todo lo que has logrado. Estoy súper orgullosa de ti. Así es. La verdad es que todo eso lo he logrado gracias a usted. El detalle que usted ha pedido. Todo lo que usted puso en ese papel, yo lo puse en práctica. Empecé oliendo, teniendo bolones, galletas, luego puse una repostería. Y mírenme hoy, hoy compro propiedades para venderlas. Estoy tan orgullosa de ti. Me alegra tanto que te hayas llevado de mi consejo. Pero, bueno, estoy interesada en comprarte la propiedad. Bueno, hablando de eso, voy a llamar al abogado para que traiga el documento para que usted lo pueda firmar. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo estaría encantada de que usted me compre esta propiedad. Con mucho gusto y muchísimas gracias por lo que hizo por mí. ¿Puedo darle un abrazo? Claro que sí.